Lujos que nos damos, ¿no? Porque lo que es un éxito hace un tiempo ya en la pantalla de Telefe, ahora hizo su réplica en el teatro con el mismo impacto. Aliados, el musical que ya fue visto por miles de personas en el Gran Rex, se esperan muchas funciones más. Y así está Pilar Smith, en vivo con los protagonistas, nada menos, Pili. Adri, Erika, exactamente, estamos acá en el Gran Rex, chicos. Un espectáculo que venimos recomendando desde el primer momento. No podés dejar de venir aquí al Gran Rex, porque como bien dijimos, es un espectáculo que te vuela la cabeza. Salís y te quedás así, no lo podés creer, porque todo es de primer nivel, porque los chicos dan todo arriba del escenario, cantan, bailan, cantan en vivo, un despliegue, una pantalla de LED, la cantidad de cambios de vestuario. ¿Qué puedo decir, chicos? Felicitarlos y felicitarte a vos. Totales, unos genios, pero totales. Me parece que es demasiado. ¿Te parece? No, no, no. Es la verdad, es la verdad, vamos a decir la verdad. Es re lindo porque la gente siente lo mismo y la verdad que lo pasan genial. Contentos acá todos los días, ya son amigos, son un grupo consolidado y quedan todo como recién decía arriba del escenario. Sí, la verdad, en realidad somos un grupo ya hace bastante, nos llevamos muy bien todos por suerte y eso también como que lo hace más llevadero y divertido, o sea, subirse al escenario con gente que querés, o sea, no hay nada igual. ¿Tienes vacaciones de invierno para venir sí o sí con amigos, en familia? Exacto, en realidad esta es la última semana, el viernes primero es la última función, así que no se lo pueden perder. En realidad vengan, tienen esta semana para venir, así que apúrense mañana, pasado. Tienen que venir, tienen que venir porque el show la verdad es que está espectacular y nosotros hace dos meses que venimos ensayando a pleno y se armó una obra muy linda, muy compacta y está bueno, tiene un mensaje muy profundo, muy positivo y siempre está bueno poder venir a ver un show de este índole con todas las características que tiene. La verdad es que está buenísimo y es un placer y un honor poder formar parte de un show así. Con el sello de una grande, la que más sabe, Cris Morena, felicitaciones, Cris. Soy la que más sabe o la que más hizo. Las dos cosas. Sí, ya creo que es el 20 años que estamos haciendo shows en el Rex, todos los años. Ahora ya va a ser tres años que no volví así que para mí volver fue algo muy movilizante y estoy súper orgullosa de este elenco que canta todo en vivo, que entrega todo en el baile, en la actuación y es un show increíble. ¿Salió todo como lo soñabas, como lo pensaste? Tengo que decir que sí, con un enorme esfuerzo de todos, como siempre hay que hacer las cosas con mucho entusiasmo, pero está todo, pero a punto caramelo. Perfecto, impecable. Lo disfruto, lo disfrutan. Ya no lo sufrimos como los dos primeros días, ahora ya es un disfrute total. ¿Y las repercusiones de la gente, lo que te dicen los chicos, toda la gente que viene? Dicen cosas como descomunal, magnífico, lo quiero volver a ver porque me perdí, no sé cuántas, porque pasa de todo en cada cuadro. A mí misma me cuesta mirar todo el show y descubrir en detalle si hay alguna falla o algo, porque es tanto lo que uno recibe que se te hace imposible. Y aparte tiene una parte emotiva y profunda súper interesante, es un gran homenaje a los libros. Te vas con un mensaje de acá, no solamente más allá del show y el despliegue, hay un mensaje. Yo no soy muy de hablar de mensajes, está lo que queremos contar. Está una comunicación muy profunda desde las almas, además de ese puente invisible de energía que no falla nunca, que es todo el público increíble, gracias a todos que hacen que este show sea lo que es. Porque sin el público, nosotros no nos dábamos cuenta qué magnitud tenía el show. El público lo completa, lo acomoda, todo. Un verdadero viaje, ¿no? Porque justamente así se llama, un viaje hacia tu propia luz. Es un viaje hacia nuestra propia luz, la de cada uno de nosotros y la de cada uno de los del público. Todos se van a sentir identificados con partes de cada uno de los personajes. Todos tenemos oscuridad y luz, así que... Qué bueno, y ustedes chicos, pasándola súper bien, ensayando, recién nos escuchaba vocalizar, porque hay que dar todo. Es que sí, hay que dar todo. La verdad que igual estamos muy cuidados y muy seguros con todo. Como decía Cris, la verdad que ahora tenemos la posibilidad de disfrutar cada función. Los dos primeros días eran nervios y ansias. Ahora es como que ya vamos y podemos disfrutar todo lo que hacemos. ¿Qué te dicen las chicas? Los chicos, las chicas sobre todo. No, a mí ya no tanto en realidad. Me gritan muy lejos. ¿Qué no tanto? No, no. Humilde, querido, basta, contá la verdad. Se siente el padre, el pater familia, porque es el que más está arriba del escenario de tantos años, que es como el líder. No, no. Lo decimos nosotras, vos no lo dices. Pero positivo, la gente lo ama. Lo disfrutamos muchísimo hacer este show y la verdad que está bueno. La gente siento que entiende lo que estamos contando y eso me parece que en una obra es lo más lindo que podemos hacer. Pero lo disfrutamos, yo me divierto muchísimo arriba del escenario. Sí, es increíble. Es lo más importante. ¿A partir de qué edad para invitar a la gente que está en su casa, que esta semana pretende ya sacar la entrada para venir, más o menos? Lo interesante de este show es que vos podés venir con tus hijos más chicos y lo van a disfrutar desde el lugar visual y van a entender algunas cosas importantes. Hasta los adultos. Los adultos lo disfrutan, se emocionan, se van felices. No es ese show que vos vas con tu hijo, lo acompañás y dices, ¡ay Dios, ¿cuándo termina? No, al contrario, es como si te lo hubieran hecho para vos. Y el adolescente también. Es la mejor manera de compartir con tu hijo estas vacaciones, papá o mamá. Y unas canciones espectaculares. ¿Cómo suenan? Me han dicho que el sonido es impresionante, la pantalla de LED. Cambios de vestuario, más de 100. No, bastante, más de 100. 200. Por ahí, por ahí. Sí, son 20 personas arriba del escenario, unas pantallas impresionantes. Lo importante no es la enormidad de la pantalla, sino el maravilloso contenido que tienen. Tiene un contenido, yo siento que no se vio nunca ni acá ni en ningún lado. Hemos hecho un trabajo con la gente de 3D Art que es increíble. Cómo se une cada link, cada cuadro con otro, cómo la pantalla se va transformando y parece un decorado nuevo y todo el tiempo es un nuevo decorado, un nuevo decorado. 24 cuadros, todos diferentes. Y cada decorado diferente. Los técnicos también se van cambiando de ropa ahí en las patas, así que... Bueno, chicos, invitamos a toda la gente que está del otro lado, sí o sí, no hay opción. Tienen que venir sí o sí. Es así. Los invitamos la semana próxima. Entonces, apurarse. Hasta el viernes, primero de agosto, tienen la oportunidad de venirlo, así que no se lo pierdan por nada del mundo. ¿Qué vamos a hacer con la gente que se fue de vacaciones y no lo vio? Lamentablemente, pero vamos a hacer fuerza, pero no sabemos si vamos a poder hacer algo más. Porque ya nos vamos de gira y toda esa parte interesante. Adelantar las vacaciones, mi amor. El que quiera venir, queda adelante. Y ahora, vacaciones de invierno, falta una semana, aprovechalas. Carpe Diem. Viví el día. Con nosotros. Adri, Erika, estamos acá en el Gran Rex, porque en un ratito ya comienza la función. Muchas gracias, Pili. Un beso para todos.